Hemos llegado al puente Limpia-Ponce en San Juan de Miraflores gracias a sus denuncias. El principal problema aquí es que los vehículos de transporte público tienen todo este espacio para recoger a los pasajeros. Sin embargo, se cuadran prácticamente a un lado de la avenida en el carril derecho provocando tráfico. Señor, buenos días. ¿Por qué para acá, si el paradero está a unos metros nomás? Porque habían parado adelante dos carros. ¿Está vacío? Ahora recién. ¿Aquí está congestionando el tráfico? No, recién va a avanzar. ¿Por qué para acá, si a unos metros nomás está el paradero? Mira, está con la piscina de la avenida. ¿Cómo? Señor, buenas. ¿Por qué para aquí se debería cuadrar allá, que es el paradero? Disculpe, señorita. Lo que pasa es que... Está congestionando el parado. Disculpe, señorita. ¿Pero por qué no ha parado ahí? Lo que pasa es que, como está acá el lugar, no ha quedado. Disculpe. Disculpe. Está muy horrible, señorita. No se puede transitar, estamos en el paradero y a menos de ida ya se llena todavía. Con todo el tráfico que hay por allá, es horrible. El congestionamiento aquí también se genera porque los vehículos deben de esquivar enormes huecos como este para seguir su camino. Horrible, horrible, horrible está. Horrible. Todo está horrible. ¿Cómo tiene que hacer? Creo que tiene que ser maravilla. Ahorita sorteo un hueco grandazo que usted ha visto para que el carro no se malogre. Está pésima la pista, señorita. Ya está mucho tiempo esta pista. ¿Es difícil para ustedes con el carro también? Claro, por supuesto, sí. Difícil. Inclusive se puede crear accidentes acá. Los huecos en las pistas y la informalidad de los transportistas han convertido el puente Alipio Ponce en un verdadero caos sin que nadie haga nada. Comunícate con nosotros. Recuerda que somos la voz de tu denuncia.